Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar esta deliciosa ensalada de manzana navideña que está bien rica y muy fácil para que la disfrutes en estas fiestas. Comenzamos. Y para esta deliciosa ensalada navideña en un bol agregamos una lata de leche condensada, una lata de media crema o crema de mesa, 7 cucharadas de crema ácida o syrup cream, esta ensalada de manzana navideña te va a quedar bien rica, bien cremosita, con un sabor deliciosamente rico. Una vez que le pusimos la crema ácida, integramos todos los ingredientes, le vamos a adherir 2 cucharaditas de esencia de vainilla, recuerda que esto es al gusto, si no te gusta la vainilla no se lo pongas, e integramos nuevamente. A continuación vamos a estar utilizando 6 manzanas rojas bien dulces, la marca de tu preferencia, la que más te guste. Ya están bien lavadas, las partimos por la mitad, les vamos a quitar las semillitas de esta forma. Si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal, el sabor latino, canal de recetas fáciles y deliciosas. Y una vez que tengamos las manzanas bien limpiecitas, las vamos a cortar en unos cuadritos, yo las voy a cortar de esta forma. Recuerda que la manzana tiene que estar bien limpia y desinfectada. También a la manzana le estoy dejando la piel porque contiene mucha fibra. Las cortamos de esta manera en unos cuadritos muy chiquitos. Para evitar que la manzana se nos vaya a oxidar, por eso preparamos la leche condensada con la media crema, con la crema ácida y la vainilla. Para evitar que la manzana se nos vaya a oxidar, vamos a cortar unas 2-3 manzanas y las vamos a estar adhiriendo a la crema que hemos preparado anteriormente. Esto va a evitar que tu manzana se ponga negra y tenga un mal aspecto. Conforme vayas cortando las manzanas, las vamos a ir poniendo en nuestra preparación, en nuestra crema que hemos hecho. De esta forma la vamos a ir cortando por partes, puedes cortar de a 1 por 1, de a 2 o de a 3. Recuerda que la manzana cuando la cortamos y la dejamos unos minutos afuera tiende a ponerse oscura, tiende a ponerse negra. Es un proceso natural de la manzana, se llama oxidación, pero con este paso estamos previniendo que la manzana se nos ponga oscura. La adherimos a nuestra crema y la vamos mezclando. Y una vez que tengamos ya todas nuestras manzanas que vamos a ocupar ya cortadas y mezcladas. También vamos a necesitar tres duraznos en almíbar. Aquí tengo seis piezas de durazno, pero son mitades, entonces son tres duraznos completos. Los vamos a cortar en unos cuadritos, los vamos a cortar de esta forma. Prepara esta deliciosa ensalada de manzana navideña. Es un clásico que no puede faltar en tu cena de nochebuena, en tu cena de año nuevo y en cualquier ocasión del año podemos disfrutar de esta deliciosa ensalada de manzana porque las frutas, los frutos secos que estamos utilizando los podemos encontrar en cualquier época del año. Y una vez cortados los duraznos se los vamos a integrar a nuestra ensalada. Estaremos utilizando una lata de piña en almíbar la cual ya viene cortada en unos trocitos, pero para mi gusto están muy grandes, entonces vamos a hacerlos más chiquitos. Estos cuadritos los voy a cortar en cuatro partes de esta forma para que no sean unos pedacitos o unos trocitos muy grandes. Pero recuerda que esto está al gusto y opcional, si tú quieres dejarlos de esta forma y evitarte un poco de más trabajo lo puedes hacer. Se los integramos a nuestra ensalada y esto ya va tomando un color muy muy rico. Una vez integrada la piña la vamos a mezclar perfectamente bien. Y mira nada más que cremosidad, esta deliciosa ensalada está riquísima. Le ponemos media taza de pasitas, una taza de nuez en trozo o troceada y mezclamos nuevamente para que se integren todos estos deliciosos sabores y tu ensalada de manzana navideña quede deliciosamente rica. Y mira nada más que delicia de ensalada de manzana para que la disfrutes ahora en estas fiestas y en cualquier momento. Esta ensalada de manzana la vamos a cubrir con papel film, la vamos a llevar al refrigerador por un par de horas para que haga una consistencia bien rica. Después de dos horas ya nuestra ensalada de manzana navideña está completamente lista. La transferimos a otro recipiente para decorarla. Le ponemos una hojita de menta, la vamos a decorar con unas cherries en almíbar para que tenga una vista espectacular. Y esta deliciosa ensalada de manzana navideña ya está lista para servirse. Bueno mis amigos y amigas yo me despido. Espero te haya gustado esta deliciosa ensalada de manzana navideña fácil para que la disfrutes acompañando todos tus platillos en estas fiestas navidad año nuevo. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Deseo que Dios te bendiga, que tengas una feliz navidad y un próspero año nuevo. Cuídate y protege a toda tu familia. Felices fiestas. Disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!